Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 99ª Pregunta ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.